Hola de nuevo amigos de YouTube, soy nuevamente TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Alemania de Fórmula 1 2014 que se disputará este fin de semana en el circuito de Hockenheim Bueno, como ustedes saben esta es la décima cita del campeonato mundial de Fórmula 1 2014 y tal como ya les dije se disputará en el circuito de Hockenheim aunque también ha habido algunos años en que se disputará en Nürburgring donde también se han disputado los grandes premios de Europa pero bueno, además este es el Gran Premio de Casa del equipo Mercedes que actualmente está liderando el campeonato mundial de Fórmula 1 y que está teniendo una lucha por el campeonato mundial entre sus dos pilotos el británico Lewis Hamilton y el germano finés Nico Rosberg y bueno, se disputará tal como les dije este fin de semana el viernes son los entrenamientos libres el sábado son la clasificación y el domingo es la carrera y bueno, espero que sea el rojo vivo esta lucha entre ambos pilotos de Mercedes por el título y bueno, eso ha sido todo, soy TF Coyote F1 nos vemos en otra ocasión, que estén todos bien, chao